¡Suscríbete! Italia, Ucrania, Colombia, Bolivia, Ecuador... Oye, es fenómeno, porque puedo mover la otra mano tranquilamente y con esta queda fijo grabando. Toma, he traído una cosa, por si lo quieres sostener, mientras estás hablando. Que queda mejor, si estás sentado. Sí, sí, como si fuera un... ¿Es un teddy? No, es un teddy. ¿Un teddy original? Un teddy, pero sí, un teddy original manipulable, mira, se mueve todo. Es un teddy original. Sí. Perfecto. Chupa bien, chupa bien. Me molesta un poco la barbilla que tiene. Bueno. Piensa que es un teddy, ¿eh? Sí, es un teddy original. ¿Es un teddy original? Nunca tuve un teddy entre mis manos. Este es un teddy original. Sí, sí, nunca lo tuve entre mis manos. No, no, hay reproducciones de teddies en Indonesia. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, hoy tenemos un mensaje a Paul Sonny, que lo dejó aquí, sin venir, ¿eh? Ah. ¿Y qué? Tengo la carta que me dio. ¿Qué te envió? Tengo la carta. Esto es fuerte, ¿eh? Tengo la carta. Primicia. Primicia. Primicia inclusive. Aquí está la carta. A ver. Qué fuerte, qué fuerte. Dice. ¿Qué dice? Eh, George y Jote son dos putos. Sí. Y estoy cansado de Freaky Team. Eso dice. ¿Cansado? Sí. O sea, ¿qué se quiere? Sí. Voy a dimitir en cualquier momento, ¿eh? Voy a dimitir en cualquier momento y Jor me tiene podrido. Sí. Que se hace pasar como el triple de Jor Cloney. Sí. Y no se parece en nada. Bueno, lo único que se parece en los maricones. Ah. Maricón o puto. Ah, no, que él no dice puto. No, él no dice puto. No le gusta esa palabra. Menudo puto. Dimitiré en cualquier momento. Y yo a esto contesto que... ¿Aceptas la dimisión? No, no. No, no va a dimitir. Lo vamos a echar. A la mierda. Directamente. A la mierda, sí, sí. Bueno, por no venir hoy, ¿no? Está quemando. No, esto pone moreno. Mira, esto... Esto pone moreno, tranquilo. Pone moreno. ¿Y qué? ¿Eres ventriloco? ¿De TEDx? No, yo no. Tú. Ah. Bueno, entonces que vamos a echarlo... Ah, por sonido. Vas a echarlo. No lo soporto nada. Es fenomenal porque esta cámara está genial, ¿eh? O sea, vamos subiendo de nivel, ¿eh? Vamos subiendo de nivel. Puedo mover la otra mano tranquilamente y esta, está fija, inamovible, ¿eh? Como un trípode. Tu mano se convirtió en un trípode. Mi mano es un trípode. Otro más. Otro de los que tengo. Bueno, está bueno el TEDx, ¿eh? Está bueno, ¿eh? ¿Lo sabes articular? ¿Has jugado con él alguna vez, eh? ¿Puedes articularlo? Nunca tuve un TEDx en la mano. Un TEDx muy guapo. Y lo tienes en la poronga, casi. Ah, que es tu nueva mascota. Vas o menos. Muy bien. Te manda saludos a mi gato, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Qué te ha dicho? Miau, miau. Miau, miau. ¿Qué significa? Saluda a George. Saluda a George. Muy bien. Volviendo al lado por Sony. Sí. O sea, queda total... O sea, oficialmente... Podemos decir que al día de hoy, 21 de febrero del 2013, tiene un 99% de quedar fuera de Frikitín. O sea, fuera... Por impuntual y porque no le gusta la palabra puto. Aunque él, aunque él, sabemos de buena tinta que es un súper puto, ¿no? Sí. Él, él, claro. Sí, sí, sí. Pero puto de los putos. Sí, sí. Los fuertes. Muy fuertes. Muy bien. ¿Hueles el olor de Barcelona característico cuando llueve de alcantarilla podrida? Eso es lo que estoy oliendo, se ha quemado, que debe ser de mi cara. No, 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 no. Esto pone moreno, ¿eh? No, no. No, broncea, broncea. Broncea, broncea. Bueno, entonces, ¿oyes, como te decía, el olor característico...? Hoy no, porque estoy un poco resfriado. Ah. No tienes olfato. Anoche me comí una langosta por el ano. ¿Por el ano? Sí. ¿Y cómo se come? Se empuye. Se empuye. Sí. Y te lo vas mejorando. Pero viva, viva. Entonces, va gustando. ¿Quieres decir que no estás muy puto últimamente? Eso dicen algunos, pero yo digo que no. ¿Y te está afectando lo de Freakithins? ¿Para que te veas más puto o no? ¿Eh? ¿Te está afectando lo de Freakithins? Me va afectando un poquito. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. ¡Paf! ¿Nunca tú viste un Teddy en serio? No, no, no. Que tiene el 5. Sí, pero igual sea un... Este es de una generación de 5 y solo sobrevivió él. ¿Este es original? Es original, original. Sí, original Teddy. Sí. ¿Pero cuando tú eras chiquito? Sí, mío. ¿Cuando eras putito? Sí, cuando era un putito. Exacto. Bueno, ¿y qué más tienes de escritos? Hay más, hay más novedades. Concha de tu madre. Concha de tu madre. Concha de tu madre. Concha de tu madre. ¿Qué? Aquí tenemos, abriremos una escuela de enanos ahora, pronto. ¿Sí? ¿De enanos? De enanos, sí. Para que vean que no lo discriminamos a nadie. Por cierto, ¿qué tienes que decir a las declaraciones de los travestis? Ah, bueno. Yo estoy indignadísimo y me gustó que el hombre aquel, el moreno, no defendía. Me gustó. Pero lo atacaron muy duro al chico, ¿eh? Sí, sí, le dieron cachetadas. Le dieron cachetadas. Le dieron cachetadas. Le dieron cachetadas. Dos cachetadas, le dieron. O más o cuatro. Sí, sí. Muy bien. Una cerveza. Una cerveza. Hola. Una estrella. Ah, me llamo San Miquito. Bueno, es igual. ¿Quieres salir en televisión argentina? Sí. ¿Sí? Saluda. Saludos usted. Hola. Y una sonrisa para las chicas. Ah, sí. Aquí, perfecto. Gracias. Argentina. Está bien. Está bien, claro. Esto es estilo Paul Soni, ¿eh? O sea, Televisión argentina. Televisión argentina. Sí. ¿Te acuerdas que se lo dijo a Chico Paquista? Al Paqui, a Han Solo. Le dijo para Argentina. Y en realidad todo es para friquitín. Sí, son para friquitín. Lo que pasa es que engañamos a la gente. Sí, sí. Bueno, pero... Mira, mira, mira a la guardia. No puedes grabarlos a la guardia nunca, ¿eh? La forona. No lo puedes grabar. A la mierda. Oye, ¿tú crees que son pocos? ¿Putos ellos? Sí, hay muchos puntos, vos sos el cuadro. A tope, ¿no? A tope, a tope. Iguana, Policía Civil, Policía... 99%... ¿Putos? Todos son putos. Todos son putos. Sí, yo también lo pienso. Rajoy también es puto. Mira, antes tenía alguna duda, pero ahora ya no la tengo. ¿Has visto un vídeo que te he mandado de...? Gracias. ¿Has visto un vídeo que te he mandado de... de la versión Countdown de Xtreme Para? Sí, lo había visto. ¿Te gustó? ¿Lo habías visto, ya? Sí, sí. De Canarias, creo que, ¿no? Para Tenerife. Concretamente Tenerife. Siempre estás mamando, ¿no? Más o menos. Y eso que yo estoy recreado, ¿eh? Pero mamando es una expresión de puto, eso, ¿sabías? No, bueno, yo mamo o cerveza. Ah, mamaste puto. Sí, sí. ¿Y Teddy? ¿Y Teddy? ¡Qué bonita! Es tierno, ¿eh? Es tierno de a un hombre con un Teddy articulado original, ¿eh? Sí. No una réplica. Sabes que en Indonesia... En Indonesia venden muchas réplicas de Teddy. Sí. Este es original. Podría alcanzar tranquilamente la fiabilidad de 3.000 euros en subasta. Se nota el estilo, mira. Esta raja... Sí. Y esta... Sí. Mira lo que tengo acá. ¿Una raja? Mi gato, con un ataque de seno. Guau. ¿Pero por qué? Porque salía en Chatur. ¿Chatur? Sí. Ah, eso es una novedad que... ¿Que me exhibes al gato en Chatur? Sí. Chaturgate. Sí. Estamos saliendo todas las noches en directo. Sí. Bueno, en realidad... El gato. El gato. ¿Te han dado muchos fans? Cero. ¿Te han dado muchos toques? Cero. Cero. Sí, sí. Bueno, pero estás empezando, ¿no? A prostituirlo, digamos. Sí, sí. Prostituirlo. Digamos que eres macarra de gatos, ¿no? Sí. El chulo de gatos. El chulo de gatos. El chulo de gatos, aparte de puto. Sí, sí. Bueno, el gato es puto, ¿eh? Le cortaron los huevesillos. Ajá. ¿Se los cortaste? No, no, a ver, yo no, el veterinario. Ah, vale, vale. No, bueno, todo puede ser hoy en día, ¿eh? Ah, y quería comentar que en Twitter... Sí. ...todavía no tenemos ni un fan. Nada, en Twitter. No. ¿Y en Google? En Google, 600. ¿Y en Facebook? 120. ¿Y 90.000? 120.000. De YouTube, ¿no? 90.000. 90.000 en YouTube. 80.000 son putos, ¿no? ¿Crees que Freaky Team está creando escuela? ¿Escuela de putos? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Muy bien. ¿Y alguna cosa más para Polsoni? Para despedirte de él, ¿ya? Para siempre. Bueno, le deseo suerte. Pero... ¿Suerte de cómo? De puto. Se ha equivocado, ¿eh? Ya. Se ha equivocado. Me hizo de Freaky Team. O sea, lo amenazas con el dedo, ¿no? Sí, sí. Se ha equivocado, ¿no? Se ha equivocado. Ajá. Bueno. Polsoni, lo sentimos. Tuviste tu oportunidad. Caías bien, caías bien a la gente. Y... Y... Y la has cagado. No viniendo hoy, la has cagado. La has cagado. La has cagado por... Y la otra se lo pongo. Es duro lo que estamos diciendo, ¿eh? Sí, de verdad. ¿Eso cómo se llama? Zomierda, ¿no? Zofilia. Zofilia. ¿Tú también también? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿A ti también te gusta? ¿Quién? Eso. De momento no lo practico. No, pero acarices a Teddy de forma muy rara. Muy rara. Bueno, es que... Me cae simpático, ¿eh? Ya, ya. Aunque noto una viscosidad aquí, ¿eh? Sí, tiene como restos, ¿no? Unas... Restos de... Cierta viscosidad que no... Sí, claro. Aquí, no me... O sea, ¿tú sabes qué puede costar ahora un Teddy original, hoy en día? No, ni idea. ¿En el mercado más bajo de la escala humana? ¿En el mercado negro? No, en el más bajo de la escala humana. No sé, ¿cuánto vale? Pues puede alcanzar la fidelidad de 3.000 euros en una subasta. Sí. Y aprovechamos para decir que si hay un comprado... Ahí lo tenemos. Que por favor, que rápido... Que lo vendemos al mejor punto. Lo vendemos al mejor punto. Si vendimos a John... No vamos a vender a Teddy. Vendimos a John, que era el símbolo... Que era el book insignia del... El insignia del... El insignia del... Muy bien. Pues no sé, eh... Saluda a Polsoni, para siempre. Y ya está. Ah, sí. Sí. Adiós, Polsoni. Adiós. Adiós, Polsoni. Más cámara para mí. Más cámara para mí. Ya, falta... Que con esta mano no puedes. No, cierra. Cierra directamente. No, buena suerte. Buena suerte, te deseo. Ahora son dos, ¿no? Dos. Sí, de momento... Dos putos. Vamos a hacer un dúo hasta que... Ya contaremos lo otra vez. ¿Era bonito, eh? Lo del trío también. ¿El trío? El trío que formábamos. Sí, bueno. Fue bonito mi trío. Sí. Bueno. Chao, Polsoni. No, no. 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 Gracias.